Ana Ruge inició su carrera de soprano desde que era una niña, demostrando siempre su talento para cantar. Y me enamoré completamente de ese género que reúne absolutamente todas las artes, la literatura, la música, la danza, la actuación, es un arte muy, muy completo. Esta cantante bogotana se destaca como una de las sopranos más sobresalientes y solicitadas de Colombia. La clasificación de las voces varía dependiendo si eres mujer o si eres hombre. La clasificación en los hombres es como según el color, la tesitura, según el grosor de las cuerdas vocales, encontramos el bajo, barítono, tenor y ahí contratenor. Y en las mujeres tenemos soprano, mezzo-soprano y contraalto. Y dentro de estas ramas, ramificaciones, también hay cierto tipo de repertorios que según también el tipo de cuerdas y de fisionomía de la persona, se puede abordar un repertorio específico. La voz de Ana María se ha escuchado en cientos de óperas y zarzuelas y en prestigiosos auditorios nacionales e internacionales. Como del romanticismo, el clásico del barroco es algo que es muy ajeno a veces a lo que es lo actual, ¿no? Como escuchar un reggaetón o algo así. Y también es en otro idioma. Entonces a veces pensamos que entenderlo es un poco más difícil, pero realmente las historias y las canciones, los poemas, son mucho más relacionados a nuestros problemas actuales. O de pronto al invierno o hay novelas como en la ópera o situaciones de amor y odio. Y es muy interesante, solo que hay que hacer un poquito de investigación. Bogotá le brindó a Ana la posibilidad de creer en la ópera de la mano de grandes artistas que la inspiraron a cantar durante toda su vida. Bogotá le brindó a Ana la posibilidad de creer en la ópera de la mano de grandes artistas que la inspiraron a cantar durante su vida.